¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a mi resumen especial al segundo Box and Roll del 2023 celebrado en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, aquí en la ciudad de Panamá. Un total de seis peleas con tres títulos en disputa y un récord combinado de 145 victorias y apenas cuatro derrotas de los doce púgiles que protagonizaron peleas de mucha acción y sumamente competitivas. Los resultados aquí los tienen, victorias de Pablo Vicente sobre Grimaldi y Machuca por decisión unánime, también por decisión unánime Rafael Pedrosa venció a Yarni Bentancur, Orlando Mosquera a Neri Muñoz, Leonardo Carrillo a Jorge Romero y Orlando Martínez a Gabriel Jiménez. Mientras que en el combate que abrió la cartelera, Jarvin Aguirre noqueó a Juan David Jiménez en dos asaltos. Para esta cartelera fui analista invitado de la cadena panameña COS junto a los narradores Ángel Muñoz y Vile Pineda. ¿Cuál es mi punto de vista sobre cada una de estas peleas y su resultado? Se los cuento a continuación en un nuevo video sin filtro. Si bien la pelea del cubano panameño Pablo Vicente contra el invicto venezolano Grimaldi y Machuca fue presentada como una atracción especial y no había títulos en juego, debe ser considerada la pelea principal de la cartelera. Vicente, actual campeón internacional superpluma de la AMB, clasificado número 4 en ese organismo y número 2 por el Consejo Mundial de Boxeo, afrontaba su primera pelea bajo la conducción de Ismael Salas, con un poco conocido pero sumamente peligroso noqueador como Machuca. La pelea para Vicente fue más complicada de lo imaginado, especialmente al inicio del combate donde le costó encontrar el nuevo ritmo de pelea que le impuso Salas. Un nuevo estilo de pelea donde apuesta su ventajosa extensión de brazos, trabajando desde la media distancia, recurriendo a los laterales y dosificando los intercambios, mientras busca lastimar en la contra o con entradas rápidas siempre yendo de menos a más. Recién por la mitad de la pelea consiguió Vicente encontrar su distancia y asumió el control del combate. Ganó sin problemas, es verdad, y hasta pudo noquear en el último segundo cuando puso en la lona a Machuca con una efectiva combinación de golpes de poder. La pelea dejó al final buenos datos sobre lo que resta por resolver, tomando en cuenta que para Vicente lo que ahora viene es nada menos que una eliminatoria de título o directamente una pelea por un campeonato mundial. En la pelea estelar del box and roll estaba en juego el C-Trofecar Box de las 122 libras del Consejo Mundial de Boxeo. El gran favorito Rafael Pedrosa cumplió con las expectativas y venció al noqueador venezolano Jarni Bentancur por decisión unánime. Fue un claro choque de estilos. Bentancur, de brazos más cortos, apeló de inmediato a su peligrosa agresividad para meterse en la pelea corta y de allí soltar sus volados por afuera. En varios pasajes de la pelea logró llegar la Pedrosa con muy duros trallazos que el panameño absorbió sin conmoverse. En general impuso Pedrosa su mejor distancia, sus rápidas combinaciones, se movió de manera inteligente sobre piernas y manejó su mejor distancia sin romper el plan de pelea. Excepto en aquellos momentos en que vio lastimado a su rival y fue a buscar el knockout. Para Pedrosa esta pelea era el paso previo a una presentación en Estados Unidos donde se espera que enfrente algún alto clasificado en la búsqueda de su oportunidad de título en una división a la que está llegando el japonés Naoya Inoue, nada menos. Otra pelea con títulos en juego y que se presumía sería sumamente pareja y competitiva era la del invicto cubano Jorge Romero contra el campeón AMB Fedelatin de las 122 libras, el colombiano radicado en Panamá Leonardo Carrillo. La pelea cumplió con crece las expectativas. Fue un combate duro, de puro intercambio y con asaltos muy difíciles de anotar. Romero fue el de la iniciativa inicial, el que puso presión permanente desde el mero inicio y buscando siempre abrumar en la corta distancia. Carrillo aceptó la pelea de perros y recurrió a su velocidad de golpeo y consecuencias de mucho poder por adentro o desde los laterales. Los dos se fueron alternando en el control de la ofensiva. Hubo un aparatoso corte en la frente de Carrillo que creó la sensación visual de un mejor desempeño del cubano. Sin embargo, el corte nació de un cabezazo, algo esperado por el estilo de una pelea encarnizada y que debió terminar muy cerrada. La diferencia desde mi perspectiva previa fueron los dos puntos que le quitaron a Romero. Sanción que a mi juicio no alcanzaba para justificar las diferencias en los puntos que le dieron la victoria a Carrillo. No obstante, hay que aclarar que la victoria de todas formas fue justa, aunque en realidad pudo irse para cualquier lado. Pelea absolutamente pareja y obviamente sumamente competitiva. Otra pelea con títulos en juego y que prometía fuegos artificiales era la del argentino Neren Muñoz contra el panameño Orlando Elvirus Mosquera. Los dos tuvieron duros cruces verbales durante la conferencia de prensa previa y también durante el pesaje del viernes. Se esperaba entonces una guerra sin cuartel, sin embargo, terminó en una exhibición de recursos tácticos del panameño Mosquera que impuso su estilo y logró anular por completo la agresividad del argentino Muñoz. Al mismo le costó soltar las manos, se vio atado a una guardia cerrada pero sumamente porosa y a una infructuosa persecución de Mosquera que fue versátil trabajando el golpeo por afuera o incrustando sus rectos por el centro de la guardia a la vez que trabajaba en secuencia de dos y tres y hasta cuatro golpes sin dejar de moverse sobre piernas. Mosquera dominó totalmente la pelea, el volumen de golpes y mantuvo el control hasta los últimos episodios cuando empezó a acusar el cansancio. Allí se vio obligado a tomar descanso sobre las cuerdas y le permitió a Muñoz conectar algunos golpes peligrosos pero que no alcanzaron para lastimar y menos disputarle la pelea en las tarjetas. Fue victoria justa y muy bien planificada por la esquina de Mosquera que de esa manera se adueñó del cetro vacante latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo. Las dos peleas que abrieron la cartelera fueron curiosamente las más espectaculares de la noche. La primera enfrentó al nicaragüense Jarvin Aguirre contra el panameño Juan David Jiménez. Ganó a Aguirre por knockout en el segundo episodio y definitivamente se transformó a sus 23 años en una de las figuras a seguir. Aguirre. Esta fue su tercera pelea aquí en Panamá, país donde reside y ya lo habíamos visto en enero durante el pasado box and roll. Aguirre es un fajador duro que presiona desde el arranque, busca el intercambio, acepta y absorbe castigo y su boxeo ya es una atracción por sí mismo. La otra pelea sensación al inicio del box and roll fue la nueva presentación del invicto panameño Orlando Martínez contra otro invicto, el colombiano Juan Gabriel Jiménez. Este fue otro duelo espectacular por momentos de toma y daca donde prevaleció la mejor versatilidad táctica de Martínez sobre el acoso incesante de Jiménez. Un colombiano noqueador de apenas 18 años que llegaba a esta pelea con un récord de 8 peleas ganadas todas por knockout desde su debut apenas en enero del 2022. El duro rival le da más brillo a la victoria de Martínez, también ya considerado como otra de las grandes promesas actuales del boxeo panameño. El duro rival le da más brillo a la victoria de Martínez Gracias por ver el video.